Gratificará devolución de Nacho, perro pointer, viejito, sordo, extraviado, entre puente, colgante y piletón. Cualquier dato llamará al 03435-154-06489. Gratificará devolución de dos perras, Roma, con collar azul y huma, extraviadas el 7 de mayo en Sector Seminario, 358-4281-505. Gratificará devolución de anteojos recetados, extraviados en remis, desde Mitre 1800 a Marcelo T. de Alvear al 1300. Llamará al 358-6541-840. Llamará al 358-6541-840.